Ante el virtual triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no hay motivo de preocupación para México. Sheinbaum aseguró que su gobierno mantendrá una buena relación con el país vecino y que esperará la conclusión oficial del inconteo de votos. También destacó que en caso de confirmarse del triunfo se establecerá una comunicación oficial con la administración estadounidense. La Secretaría de Relaciones Exteriores presentará un informe sobre migración el próximo viernes. ¡Suscríbete al canal!